No te puedes esconder Y el amor se ha convertido en algo fácil Lo mejor será no prometerlo nunca más Puedo darte el sol en trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y el cielo de algodón Puedo inventar un mundo para ti Sal, que ya te quiero ver Te he construido un mundo de papel A lo mejor lo necesitas Sé que si te voy a ver Dormimos en cajitas de cartón Es mi parada favorita Y el amor se ha convertido en algo fácil Lo mejor será no prometerlo nunca más Puedo darte el sol en trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y el cielo de algodón Puedo hacer que las nubes sean de color azul Puedo darte el sol en trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y el cielo de algodón Puedo inventar un mundo para Salgar de tu ventana en pleno vuelo Dejar que se separen los dos pies del suelo Te quiero subir más arriba Tú quédate a mi lado para estar tranquila amor Y ya no tengas miedo Porque Puedo darte el sol Oh, 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 oh Puedo darte el sol en trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y el cielo de algodón Puedo inventar un mundo porque Puedo darte el sol en trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y el cielo de algodón Puedo inventar un mundo para ti